Bien, nos encontramos con la profesora Alejandra González. Profesora, se llevó a cabo una fecha más de la CAP acá en nuestro departamento. Ya habíamos charlado previamente lo que iba a ser. Digo, un logro, todo salió bien, contento, sin duda, por lo que se ha realizado el fin de semana. Buenos días. Buenos días. Sí, sí, muy lindo. Bueno, me encuentro en el trabajo, pero no importa. No, no, muy linda la fiesta, muy lindo el evento deportivo. Todo positivo, desde la predisposición de los papás, desde la actuación de los chicos. Todos los chicos hicieron podios, todos tuvieron medallas y trofeos, algunos cuatro o cinco especialidades, así que, no, muy contentos. Ahora, más allá de los chicos que competían, yo recién escuchaba que hacía mención de los que no competían, también pudieron mostrar, digo, lo que saben hacer. Y esto es bueno porque es un incentivo para ellos. Sí, sí, también, sí. Esa era la idea, que todos los chicos, de todos los niveles, hay chiquitos que han empezado hace poco, dos meses, tienen de patín, pero también mostraron que ellos también son capaces de ser parte de un grupal, de ser parte de una escuela y que también saben patinar. Entonces, coordinamos desde los chicos más avanzados hasta los más principiantes, en un solo grupal, que salió muy lindo, estábamos todos muy contentos, los papás muy emocionados, porque algunos eran la primera vez que patinaban, que se presentaban delante de mucho público, y, no, fue muy emotivo. Y ahora, digo, contentos y dudas con esto, a seguir participando, pero ha dejado una buena imagen en Andalgalá para la gente que ha podido concursir, sin duda, y haberla pasado bien, ¿no? Sí, 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 no, mucha cantidad de gente, muchos familiares que iban, estaban todo el día, a lo mejor llevaban mate y compartían con los demás, y, no, estaban todos muy contentos. Colaboraron mucho con la escuela de patín para que la gente que venía de los visitantes estuvieran cómodos, se tuvo en cuenta desde la atención de los jueces, la atención del planillaje, es mucho trabajo, pero, no, es muy lindo, muy lindo. A pesar de eso, salió todo bien y, bueno, con muchas ganas de seguir. No podemos relajarnos porque el sábado tienen que ir los chicos a evaluar para los Atacalar. El 24, 25 y 26 de septiembre son los Atacalar, que también tenemos chicos nuestros de nuestra escuela. Y los primeros días de octubre tenemos la cuarta fecha de la CAP, que es en la ciudad de Belén. Así que, bueno, estaremos yendo con la mayoría de los chicos para allá. Los padres ya están preguntando cuándo se hace y todo para llevar a los chicos. Por último, profesora, el agradecimiento, sin duda, a la gente que ha colaborado. Sí, sí, a todos los papás principalmente, obviamente, porque sin ellos los chicos no podrían practicar este deporte. Y el señor intendente de la municipalidad que también nos colaboró, toda su predisposición, a pesar del poco tiempo que tiene, pero puso a disposición su municipalidad para que nosotros pudiéramos también ayudarnos con ellos.